¡Hombre Nati! ¿Qué haces aquí con el frío? ¿Qué haces? Pues ya ves, balba hija, intentando conectarme con el wifi porque es que me he quedado sin datos. Pero bueno, tú no sabes que Triunfo Hotel te conecta al mejor precio. Mira, puedes contratar el paquete Premium que te ofrece 500 megas de Internet, dos líneas de teléfono móvil, teléfono fijo y televisión por cable con más de 100 canales por sólo 55,54 euros al mes. ¿En serio? ¿En serio? ¿Sólo por 55,54 euros al mes te ofrece Triunfo Hotel todos los servicios para que puedas disfrutar? Ya, ya, pero esto ya me lo sé yo, que luego viene la factura y aquí entre unas cosas y otras siempre te cobran luego más. ¡Qué va! Si con Triunfo Hotel pagas una cuota mensual y ya a navegar tranquilamente desde cualquier dispositivo. Oye, pues no sé qué hacemos aquí todavía. Me voy a ir a Triunfo Hotel y que me den todos los detalles. ¿Te parece? Me parece bien. Claro, porque en sus oficinas de la calle Antonio Machado número 5 te lo ponen fácil. Allí te explican todo lo que necesitas saber, promociones, facturas, servicios... Además, te atienden en persona con claridad y amabilidad. Pero espera, no te vayas tan deprisa que te acompaño, porque en Triunfo Hotel, si llevo a un amigo o a una amiga, nos regalan hasta 25 euros a cada uno. Pues qué bien, ya era hora de encontrar una operadora con todas las ventajas y una cuidada atención al cliente. A partir de ahora yo me conecto con Triunfo Hotel. Triunfo Hotel. Cercanía, servicio y profesionalidad a tu alcance. Este nuevo espacio ubicado en la callecilla ya luce en todo su esplendor, ya que recientemente han concluido los trabajos de pintura del mural que completa la zona. La Brigada de Obras del Ayuntamiento se afanó en acondicionar un solar que se ha convertido en un área de descanso o lectura y que además ha servido para dinamizar esta zona tan concurrida del casco antiguo, junto al Palacio del Arzobispo Argaiz, acondicionado actualmente como casa de cultura y que alberga en su interior la biblioteca o el Museo de Ciencias Naturales. La primera actuación que se hizo es embellecer con este pequeño espacio, bueno, espacio público para poder disfrutarlo, que yo creo que ha quedado precioso y muy integrado en lo que es el casco histórico, sin irnos a un urbanismo, en este caso, muy transgresor, muy moderno, que muchas veces, yo creo, es mi opinión, rompe con lo que tienen que ser los cascos históricos y conservar esa parte histórica, esos materiales históricos y nos faltaba embellecer la fachada. Por tanto, esta gigantografía yo creo que está siendo muy valorada por todos los vecinos, puesto que es alegórica a la cultura en general y al mundo de los libros de la lectura en particular. Durante 17 días, la empresa Globartia, que también se encargó de los murales del entorno de la Iglesia de San Cosme y San Damián, se ha afanado en la realización de esta obra de arte que refleja las baldas de una estantería llena de libros. Además, se ha pintado la cenefa del azulejado que encontramos en las ventanas y escaleras de la Casa de Cultura, intentando buscar que el nuevo espacio fuera una sucesión de la misma. La pintura realiza algunos guiños y en ella aparecen los nombres de obras de diferentes autores arnedanos o que tienen relación con la ciudad. Pero en ella, únicamente aparece el nombre de un escritor, el del arnedano Leopoldo Alasmínguez, fallecido en 2008 a los 45 años de edad. De hecho, y como homenaje a su persona y trayectoria, este nuevo espacio ha sido bautizado con su nombre. Pero la realización de este trampantojo de 160 metros cuadrados no ha sido tarea fácil, ya que las paredes presentaban curvaturas y grietas complicadas de salvar. Aún así, el resultado no ha podido ser mejor y desde la empresa han marcado también el punto de la calle que tomaron como referencia para crear esta ilusión. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. La idea de hacer un trampantojo, en este caso, al ser una calle, como decía Carlos, es bastante estrecha, queríamos hacer un único punto de vista. Hemos colocado ahí un ojo, en una esquina, en un chaflán de la calle, para que sea el lugar desde donde nosotros nos hemos guiado a la hora de dibujar el mural. Lógicamente es muy complicado. Si os movéis alrededor del mural, os daréis cuenta de que las rectas no son rectas. Las paredes están panzadas, hay muchas columnas, etc. Entonces, quieras que no, para que tenga un único punto de vista, hay que irse a ese chaflán de la calle. Lógicamente, a partir de ahí, sí que ya se empieza a ver todo perfectamente la perspectiva que hemos querido crear entre las dos paredes. Pero además, y como curiosidad, el propio artista Carlos López se ha mostrado muy ilusionado por haber podido pintar este mural, situado frente a la Casa de Cultura, que hace unos años fue una cárcel en la que estuvo su abuelo Vicente López, quien pintó un cuadro plasmando lo que se veía desde su celda y que posteriormente inspiró el libro El Pozo de las Ánimas, que escribió su hijo Vicente López Préjano, padre del propio Carlos. En realidad, mi abuelo estuvo, me parece que fue en el año 36, me parece que estuvo encarcelado aquí, en la cárcel de Arnedo, ¿no? Y estuvo bastante tiempo, además el hombre lo pasó fatal porque en realidad estaban unos veintitantos en la celda y al final acabó quedándose el solo, ¿no? Es decir, cada día se iban llevando a dos o tres a fusilarlos y luego acabó quedándose el solo. Y desde la misma ventana de su celda, él pudo dibujar en la misma celda, pudo dibujar el dibujo que tenemos en casa, que mi padre, que mi padre después escribió un libro y lo tituló El Pozo de las Ánimas, que está aquí también representado, además estuvo presentándolo también aquí en la Casa de Cultura de Arnedo y la portada del libro, lógicamente, es ese dibujo que hizo mi abuelo en su día. Por eso me hizo mucha ilusión, ¿no? Decir, joder, ahora yo paso por aquí también, ¿no? Entonces casi como cerrar el círculo. La magia de crear algo en el que, sin saberlo, en un momento dado en esta cárcel hubo un preso que veía una imagen, que luego la dibujó en un cuadro, que hizo un libro, y que luego con el tiempo ha venido su nieto y nos ha dejado aquí esta obra de arte en la que todos podemos venir, contemplar, disfrutar de este espacio. La grandeza de la cultura queda reflejada en este impresionante mural que nos invita a empaparnos de ella en un tranquilo y bello espacio en pleno corazón del casco antiguarnedano. Más de 70 canales de televisión por cable, internet a través de fibra óptica, llamadas ilimitadas en telefonía fija, tarifas personalizadas en telefonía móvil, todo lo que necesitas en TriunfoTel. Acércate a nuestras oficinas e infórmate. ¡Suscríbete al canal!